Uno de los puntos más importantes para HP es que esta es la primera Ultrabook para empresas. ¿Por qué? Porque tiene un sistema operativo basado en Windows 7 Pro que te permite conectarlo inmediatamente a tu red corporativa y tiene muchas cosas de seguridad. De entrada, el chip TPM para poder cifrar los datos, password, y al momento de que estés conectado a tu red corporativa, disminuyas el riesgo. En este caso tienes disco duro de estado sólido. CompuTrace One, que es un software que al activarlo con un Care Pack que se vende aquí en HP, te permite rastrear, localizar y hasta borrar la información del equipo. El que tenga una duración de batería de 9.25 horas, lo que te da una autonomía muy, muy buena en cuanto a poder estar con el equipo sin depender de la corriente eléctrica. Tiene procesador Core i5 de segunda generación, disco duro en estado sólido de 128, 4 GB en RAM, tiene teclado retroiluminado y la verdad es que el performance del equipo es excelente. Tiene una cubierta de magnesio que es resistente a rayaduras, el teclado es resistente a pequeños derrames de líquidos. USB, el conector de audio, esta es la parte frontal, 18 milímetros es lo que tiene de ancho, un peso contenido de kilo y medio, que es lo que te piden para Intel para que sea catalogada como Ultrabook. Lector de tarjetas SD, USB, HDMI, cable de red, cable de corriente. Ya teníamos otras máquinas de 12 pulgadas que eran un poco más contenidas en peso pero sacrificabas el tamaño del teclado, o sea, 3 cuartos del tamaño normal. Este es un teclado considerado como tamaño teclado completo, tamaño, perdón, tipo completo. Aquí como puedes ver tiene audio Dolby digital, controles del brillo de la pantalla para poder compartir el monitor, para extenderlo. La parte del teclado retroiluminado aquí lo puedes activar para reproducir media, subir y bajar volumen, poner el mute y activar o desactivar la parte de la red alámbrica. Y obviamente aquí como les decía este teclado es resistente a pequeños derrames de líquidos y el diseño es muy muy limpio para que pueda disfrutarlo el usuario. Tienes un equipo que está pensado perfecto para los corporativos y para las pequeñas y medianas empresas. Conectas tu docking USB, conectas el cable de corriente. Conectas tu docking USB, conectas el cable de corriente.